Así es, toda la historia completa y explicada de Toradora en el 2022 ¡Qué bonito es tener una relación tóxica! Bueno, ya saben que no Lo he dicho en un millón de videos, si tienes una relación tóxica, amiga date cuenta Amigo, levanta los red flags, escapa de esa relación cuanto antes Sin embargo, hoy vamos a hablar de un anime que para muchos es una relación tóxica Y digo yo, que la chaparra, enana, hobbit, ticmeo, cosita microscópica de Taiga Sea una berrinchuda malhumorada, perezosa y enojona No quiere decir que su relación con el prota sea tóxica ¿O sí? Para mí es uno de los mejores roncons de la historia Y quien diga lo contrario, no sabe de hanimes Pero bueno, hoy te voy a contar toda la historia de Toradora Y si te gusta, dale un like Dicho sea todo esto, ¡comenzamos! Y toda esta historia inicia con nuestro protagonista llamado Ryuji El cual es un chico que es bien buena onda Le gusta ayudar a los demás, es adicto a la limpieza Pero tiene la mirada del típico cholo de tu colonia Es decir que si lo ves sentirás como que te dice Oye carnal, ¿me das la hora? Así que como todos piensan que Ryuji es un delincuente Nadie se junta con él Excepto su mejor amigo Elentes, Kitamura El típico personaje que como tiene lentes Es inteligente y está en el comité estudiantil Sí, solo por tener lentes Y aquí también nos enteramos que Ryuji está enamorado de Minori Una chica pelirrosa bastante energética Que siempre anda haciendo tonterías Y para completar el plantel de personajes Finalmente tenemos al personaje del que todos hablan mal Taiga La cual es una chaparra malhumorada Que se desquita con todo el mundo Por la falta de estatura que Dios no le dio Y que por cierto Taiga es la mejor amiga de Minori Bien, el Ryuji tiene un encuentro con Taiga Donde esta le suelta tremendo Shoryuken Y después de eso la nana diabólica Sale de un casillero Y por algún motivo le quiere robar la mochila a Ryuji Pero bueno, el chico logra escapar de la situación Llega a su casa Y la maldita Loli psicópata lo persigue hasta su casa Y lo empieza a atacar con una espada De manera, sí Pero espada final del día Afortunadamente nadie sale herido Y descubrimos que Taiga colocó una carta de amor En la mochila de Ryuji Pues resulta que Taiga ama en secreto a lentes Y sí, fue a matar a un sujeto solo por equivocarse En colocar una carta de amor El punto es que como ambos se enteran De que cada uno está interesado en el mejor amigo del otro Deciden ayudarse mutuamente Para que así Taiga enamore a lentes Y Ryuji enamore a Minori Es un plan perfecto, sin fisuras Pues no mi cielo, porque créeme Las cosas se van a complicar como no tienes idea Y nos va a dejar la moraleja de aceptar tus sentimientos Antes de que sea demasiado tarde Pero antes de seguir tenemos dos personajes más La mamá de Ryuji La cual es la típica madre luchona Que casi siempre está dormida por trabajar en exceso Para sacar a su hijo adelante Y luego está Inko Un loro bastante extraño Bien, para no hacer la historia más larga que una tula Los intentos de Ryuji y Taiga Por conquistar a sus mejores amigos Fracasan por completo Al punto de que incluso Taiga se arma de valor Y se le confiesa directamente a lentes Y el lentes la manda a la friendzone Sí, lo sé, generalmente es al revés Aún así el Ryuji trata de animarla Y decirle que no se rinda Aparte como el Ryuji le limpia la casa a Taiga Y hace todo por ella Pues esta no va a perder su amistad con Ryuji Y bien, aquí aparece otro personaje más Que solo sirve para decirle las cosas obvias a los demás Y me refiero a la prima de lentes Ami Una modelo que es la típica chica Que quiere humillar a los demás Solo por estar más bonita Así que sí, se burla de la falta de pechonalidad de Taiga Pero al final Descubrimos que esta modelo Tiene mucha falta de confianza en sí misma Y más porque un tipo la estaba acosando Afortunadamente Taiga le da la confianza necesaria Para que sí, Ami afronte al maldito Y se solucionen sus problemas Así que ahora Ami solo servirá en la historia Para solucionar los problemas de los demás O estar ahí para incordiar la situación Nada más Y bueno, llegan los típicos momentos fanservice Ya sabes, fanservice con trajes de baños Y más trajes de baños Y trajes de baños Y luego el Kitamura mostrando todo el nepesaurio Pero en estas vacaciones Ryuji le confiesa su amor a Minori De forma indirecta Pero lo hace Y ella le dice Que no está interesada en esas cosas ¡Pum! Bateado Así que siguiendo con la vida diaria De nuestros protagonistas Aparece el padre de Taiga Y acá nos enteramos De que Taiga Es como es Debido a los problemas familiares Que tiene con sus padres Y su papá Que siempre le ha fallado Quiere que ella le dé Otra oportunidad El Ryuji le dice a Taiga Que familia es familia Así que tiene que perdonarlo ¡Ay, Ryuji, por favor! Hay personas que por más familias que sean No se pueden perdonar Y precisamente este señor Es uno de esos padres Que no merece perdón Pero bueno Taiga le hace caso a Ryuji Y el papá de Taiga Para sorpresa de nadie Le vuelve a fallar Dejándonos con una escena Que hizo llorar a más de alguno Créeme Pero bueno Afortunadamente Ryuji logra animar a Taiga Compitiendo por ella Y bailando frente a la fogata Junto a ella Pero como aquí nadie puede estar feliz Durante dos capítulos Sucede que Lentes Decide volverse un rebelde Basta ya de ser el matadito de clases El güey empieza a hacer cosas locas Y hasta se pinta el cabello de amarillo No, que bárbaro El tipo va a arruinar su vida, eh Acá en mi barrio Cuando quieren hacer locuras Solo se tatúan el nombre De cualquier pendejo O se embarazan del primero que caiga Ya está El punto es que acá nos enteramos Que Lentes hace tiempo Le confesó su amor A Taiga Y esta lo rechazó Así es El Lentes se le había declarado Primero a Taiga Y esta pues No supo qué responder Irónicamente Esto fue lo que hizo Que Taiga Se interesara por Lentes Y o sea ¿A quién le ha pasado Que se enamora De aquel que rechazó Y ahora esa persona Ya no los quiere? Pero Lentes Como es bien culofácil De inmediato Se enamoró De la presidenta Del consejo estudiantil Y como ve que ella Se va a ir Pues él no quiere que se vaya Y por eso Se volvió rebelde Al final se sabe Que la presidenta También lo quería Pero nunca le dio bola Para que Lentes Se concentrara en sus estudios Aunque antes de eso Hubo unos épicos madrazos Entre la nana Y la presidenta De hecho Aquí en este anime Se la pasan golpeándose Cada rato Y como dije No pasan ni dos capítulos Y ahora la que está triste Es la pelochicle La cual no entiende Sus propios sentimientos Y esto la lleva A perder en el béisbol Y recordemos Que ella es bastante dedicada A todo lo que hace ¿Y por qué está preocupada? Bueno pues como sabemos Ella sabe sobre los sentimientos Que tiene Ryuji Hacia ella Y ella quiere corresponderle Pero Ve que Taiga Es feliz Al lado de Ryuji Así que llega la navidad Y Taiga Apoya completamente A Ryuji Para que este Por fin Este con Minori Sin embargo Taiga Se queda sola En navidad Y en ese momento Aparece Santa Claus Que bonito No sabía que Santa Claus Era un oso Pero bueno Es Santa Claus Bueno todos sabemos Que quien está detrás De ese disfraz Es Ryuji Obviamente Así que Taiga Le dice a Ryuji Que muchas gracias Pero que Minori Lo está esperando Y cuando Ryuji Se va Taiga Cae en lágrimas Cae en lágrimas Al completo carajo Al completo carajo Cuando nuevamente Se arman Los chingadasos Esta vez entre Ami y Minori De verdad Acá hay más peleas Que en cualquier Shonen Y la Taiga Termina enterrada En la nieve Afortunadamente Ryuji la rescata Y está inconscientemente Confundiendo a Ryuji Con el entes Le dice Que ama A Ryuji Así que una vez Que se reúnen Todos los compas Estos hacen Lo necesario Para que Taiga Le confiese Su amor a Ryuji E incluso Minori Le da Todo su apoyo A Ryuji Para que este Este con Taiga Y la verdad Es que esta escena Donde Minori Choca su puño Con los labios De Ryuji Para después Tomar Ese beso Indirecto La verdad Me mató Por completo Y es así Como por fin Ryuji Y Taiga Confiesan Su amor El uno Por el otro Pero La mamá De Ryuji Empieza A tener problemas Y la mamá De Taiga Se la quiere llevar Así que Al puro estilo De Latinoamérica Ryuji Se escapa Con Taiga Para vivir En un cuarto Con un colchón Y 20 hijos Bueno No con lo de los hijos Pero algo así Afortunadamente Acá si saben Que escapar de la familia No es la solución Lo que hacen Es simplemente Ir a la casa De los abuelos De Ryuji Para que así La mamá Se perdone Con sus padres Pero Ahí sucede Una de las escenas Más tiernas Del mundo Del anime El famoso Moichido Un beso más Dios mío Esto Esto señores Es cine Al final Como dije La madre Llega por su hijo Se disculpa Con sus papás Y le dice A Ryuji Que en efecto Que el padre No se murió Se fue a comprar Cigarros Pero bueno Una vez Todo vuelve A la normalidad Taiga Se va De la ciudad A enfrentar Sus problemas Familiares Pero Ryuji Dice Que siempre La estará esperando Así que El Kitamura Se vuelve El presidente La minori Cumple sus sueños En el mundo Del deporte La modelo Sigue de modelo Y Ryuji A lo lejos En su salón Ve a Taiga Donde al abrir El casillero La encuentra Para decirle Cuanto la ama Y así Termina Esta bella Historia Que ha hecho Llorar A muchos Youtubers Y no por las escenas Tristes Sino porque Creen que esto Es una relación Tóxica Ay pobrecitos Pero bueno Si el video Te gustó Dale like Y te invito A ver alguno De los videos Que se muestra A continuación Dicho sea Todo esto En